Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Este miércoles para hoy con marketing personal les traigo este maquillaje hermoso, precioso y que viene muy de tendencia. Primero tenemos el doble delineado en la parte superior del ojo que les va a encantar en un color como ocre y también negro para darle un poquito de fuerza y aparte tenemos este labial como en un color ciruela, un poquito más suave que hace que el maquillaje lo puedan también llevar de día o si quieren lo pueden llevar de noche porque la combinación de estos dos es la combinación perfecta para el día o para la noche. Espero entonces que les guste mucho este video, les mando un beso y un abrazo. ¡Chao! Voy a comenzar preparando la piel poniendo una base y esto es muy importante hacerlo para que se vea la piel muy organizado y el maquillaje muy, muy perfecto. Así que si ustedes tengan piel bonita pueden usar una base que tenga un cubrimiento más ligero. Después voy a poner corrector debajo de los ojos y también en la parte de arriba del párpado. No quiero que tengamos ninguna imperfección, así ustedes no tengan ojeras es bueno traer un poquito de luminosidad a esa parte de la cara. Luego voy a poner una sombra color hueso en la parte de arriba de los ojos, esto no tiene ciencia y después voy a poner un color contorno en la cuenca del ojo. Esto es solamente para darle profundidad a la mirada. Y ahora voy a usar este delineador nuevo de marketing personal, este color me tiene enamorada, es un color cobre precioso, precioso, precioso. Y voy a empezar poniéndolo muy cerca a las pestañas, después voy a hacer un delineado de gato y después voy a ponerlo muy, muy grueso. Lo más grueso, o sea, hasta que se vea bonito, obviamente, no vamos a hacernos una cosa terrible, sino que vamos a empezar a manejar el grosor porque voy a hacer un doble delineado con un color negro más cerca a las pestañas. Entonces voy a terminar este color cobre, así me va a quedar grueso y después voy a pasar con una brocha y con el color negro. Este delineador es en gel, pero si ustedes tienen un delineador líquido también está bien. Y este lo voy a poner muy, muy cerca de las pestañas. Esto sobre todo porque vamos a usar pestañas postizas. Y a mí me gusta, de todas formas, que ese negro me hace ver como la parte de las pestañas mucho más tupida. Acá ya tengo las pestañas postizas y estoy pasando con el delineador líquido de marketing personal sobre las pestañas porque a veces se ve un poquito de la pega o no queda bien, entonces es importante pasar también con el delineador. La belleza del maquillaje está en los detalles, en hacer estas cositas que es lo que quitan a veces más tiempo, pero es lo que lleva en el maquillaje como a otro nivel, por decirlo así. Después voy a pasar con pestañina para juntar mis pestañas naturales con mis pestañas postizas. Y ahora sí voy a poner polvo compacto en el resto de la cara y después voy a broncear. Es importante poner polvo compacto después de la base para que se selle y para que nos dure más tiempo durante el día. Y ahora voy a broncearme un poquito más porque ustedes saben que esta palidez es fuerte. Voy a usar este rubor que es uno de mis favoritos de marketing personal, es el color rosa. Y lo voy a poner sobre las mejillas. Y ya, y para terminar voy a poner este labial perlado en el color Luxury. Y con esto ya tenemos entonces nuestro look final. Espero que lo recreen, me envíen fotos y por favor me taggean en Instagram. Chao.